Hola chicos este es un nuevo video para el canal Si ya Esta vez vamos a jugar un poquito bien bonito Que esta vez Es yo metí Dash Y bueno vamos a Buscar un nivel de ellos De este juguito Más que lo voy a bajar un poco de volumen Perdón me hacía parecer algo acá pero Bueno, volumen Que ya esta ya abajo un poco mas de volumen Ya he jugado algunos Porque me lo descargué y bueno Bueno a lo mejor yo me lo comparé Piu piu cash cash André y tengo BlueStacks Por eso me lo comparé Ya Vamos a jugar Bum Cale Cale A ver Ok No puedo disfrutar, no puedo bailar Pero bueno Este juego yo lo conozco Pero no se Osea hace tiempo que no puedo Comprobarlo Bueno ok Me ha quedado cruzado con el espacio Me come Vamos Es como si queráis Ya 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 Ojo Que tan guay Ya Ya me inspiras en una canción Justi Ya 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 Qué tan guay Ya 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 Que hermosa Es Kawai Vamos chicos, vamos Podemos ganar, podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Eh, eh, eh Wow, ¿cómo es eso? Ok, no sé cómo lo hice Ok, del segundo ya me acuerdo Todo un poco para ver Mi Joaquín El Joaquín Pro del canal Así que bueno Si quieren que haga algo bueno Yo te lo he practicado Wow, wow Ok, wow, wow, wow Pero no se hizo bastante fuerte pero Pueblo No, 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 no No me olvides de por ahí Oh my god Usted es muy completado No, no se pode No, no se puede Que no sea como tres Pero al mismo tiempo 2 1 perdon por eso es un minuto llego asi que sigamos con el siguiente ya que tenemos el numero 2 es facil es tan facil oh my gato oh my gato miau 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 y recuerdo que hace tiempo hace un año he subido un trailer de este juego que lo voy a jugar muy pronto a este canal y bueno aqui estamos pero yo subí un trailer de esto Así que... No, 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 sí, me acordé, me acordé. Miao, miau, 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 mia 1 o 15% del 6% miao miao miao, miao 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 呵u estoy haciendo yo me llevo ¡Miau! ¡Miau-miau! Bien, lo puse, bien. ¡Miau-miau! ¡Miau-miau-miau! ¡Miau-miau! ¡Maaah! ¡Miau-miau! 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 ¡Miau! Hasta cuando agarro la modera Me mata el juego Y cuando yo no agarro la modera Me tengo que matar yo Para poder agarrarla y después que lo pueda, así que voy ¡Miau, miau! Voy a poner... ¡23! ¡Miau, miau, miau! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Oh, wow, wow! no los mire por si,los mire en vano chicos y el importe es porque vende 3 y 4,no 5,2,4 dedos,2,susky,ven y el si,no,esusky pero el 2 mas,no hace que estoy hablando bueno chicos hasta que queda el gameplay se me puso dificil esto pero bueno acá tenemos acá ya hemos pesado todo este complequito es muy,por si no es difícil pero es muy difícil porque no se,es muy difícil espero que ya te hayan gustado este video vamos a poder poner este un nivel editor mientras que este video es el ok así que nos vemos muy pronto no 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 no